Los Tratados de Paz de Esquipula, sin duda, un capítulo importantísimo en la historia de la región centroamericana. Y para conversar sobre esta importancia, la importancia que ha tenido para la región la firma de los Tratados de Paz de Esquipula, tenemos vía Skype desde la ciudad de Guatemala a la señora Ana Isabel Prera, presidente de la Fundación Esquipulas. Bienvenidas a CB24, Ana Isabel, es un placer contar con su participación en este espacio. Muchas gracias, Andrea, aquí estamos a la orden. Bueno, fíjese, 30 años han pasado desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. Muchas han sido las páginas escritas desde entonces en la historia de cada uno de los países de la región de Centroamérica. Pero, ¿qué ha significado para la región la firma de estos tratados en 1987? Bueno, desde luego fue un momento estelar para Centroamérica. Por primera vez, cinco países, cinco jefes de Estado, se sentaban en una mesa para dialogar y ponerle fin a los enfrentamientos armados, al llegar a la paz y sobre todo también iniciar la democratización de los países que habíamos tenido largas dictaduras militares. Este momento fue importantísimo ya que acordaron además que no se iba a aceptar la intervención ni de potencias ni de ejércitos extranjeros, sino que los propios actores eran quienes iban a decidir el destino de Centroamérica. Es así como se inicia realmente el proceso de paz y de democratización en América Central. Hoy tenemos paz armada y también gozamos de la paz política. Sin embargo, tenemos pendiente una materia pendiente que es la paz social, que debía de haber emanado de la puesta en práctica de los acuerdos de paz a través de políticas públicas. Y este es el reto del futuro. Pues sí, fíjese, precisamente, el fundador de la Fundación Esquipulas y también protagonista de los acuerdos de paz y ahora secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, dijo recientemente en unas declaraciones, en un acto que tuvo lugar en Guatemala, que el no haber resuelto los problemas económicos y sociales en su momento, pues sentó las bases para el nuevo tipo de tragedia que se vive hoy en día en Centroamérica, refiriéndose específicamente a la violencia de la pobreza. ¿Qué hacer para que estos problemas se conviertan en retos y en retos que efectivamente la región pueda sobrepasar? Bueno, esto es lo que el expresidente Vinicio Cerezo, actual secretario general de SICA, llama Esquipulas 3, que es precisamente llegar, porque cuando se hicieron los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, se sabía que el origen de los problemas era económicos y sociales y que también ahí se iban a encontrar las soluciones, pero no ha sido posible hacerlo. Sin embargo, hoy tenemos una nueva oportunidad a través de este Esquipulas 3 para sentar las bases precisamente y resolver la problemática económica y social a través de lo que puede ser un desarrollo duradero, endógeno, con rostro humano, una paz social y también una democracia más incluyente y una democracia más participativa. Hoy contamos con herramientas, con instrumentos y sobre todo creo que con una voluntad política tanto de los jefes de Estado como también de los ciudadanos. Exactamente, doña Ana Isabel, le iba a preguntar, porque ¿cómo poner en práctica este Esquipulas 3? ¿Existe compromiso de los países para lograr esta paz social necesaria? Sin duda alguna, a pesar de avances que ha presentado Honduras en materias de seguridad, sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿ocupa esta paz social? ¿Hay voluntad política para llegar a este Esquipulas 3? Hay una propuesta que hará el presidente Cerezo y desde luego sí hay una voluntad política porque los que vivimos en esta parte de Centroamérica conocemos y sabemos la importancia que tiene para nosotros llegar a esa paz social, resolver los problemas profundos de la pobreza, de la extrema pobreza que genera, como todos lo saben, esta migración hacia el norte que también conlleva una serie de problemáticas y de desgarros familiares, sociales, en fin, es el desafío que tenemos y yo estoy segura que todos los centroamericanos, juntos nuevamente con el aporte, las ideas y la voluntad vamos a lograr resolver. América Central es un área extraordinaria desde el punto de vista geográfico, político, geoestratégica también. Es un área que puede desarrollarse perfectamente, cuyo perfil es la naturaleza y es la cultura y somos además el puente que une la Gran América del Sur con la Gran América del Norte. Somos el paso fácil, ya sea marítimo o terrestre, entre el Gran Océano Pacífico y el Gran Océano Atlántico. Con 45 millones de habitantes, casi el 70% menores de 30 años, somos verdaderamente una fuerza. Y fíjese, de esos 45 millones de habitantes que viven en Centroamérica, todos anhelamos esa paz. Un minuto, ¿cuáles son esos proyectos, objetivos que tiene la Fundación Esquipulas y cómo podría también la población participar y ayudarles a ustedes a ayudar a la región? Bueno, la Fundación ha trabajado mucho en lo que es la construcción de la cultura de paz y de la no violencia a través de lo que es la educación, a través de fomentar el diálogo y la participación de distintos sectores, la inclusión precisamente de esta diversidad general que existe y sobre todo creando esta plataforma de diálogo y de conciencia de que esto es un problema que si bien fue resuelto por los jefes de Estado, hoy lo tenemos que resolver todos los ciudadanos en conjunto. Así es. Y es que la paz no solamente las construyen los presidentes, sino todos los ciudadanos. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias, don Ana Isabel Prera, presidenta de la Fundación Esquipulas. Gracias por los minutos en CB24. Igualmente, por esta participación. Bueno, y con esta excelente entrevista con la presidenta de la Fundación Esquipulas, Ana Isabel Prera, vamos a hacer una pausa comercial y en breve seguimos con más aquí en CB24 Noticias. No se despegue, ya volvemos.